Hola gente, hoy vamos a visitar la basílica de Nuestra Señora de Luján ¡Suscríbete al canal! Estamos prestes a entrar no santuario, la basílica, lo tanto que esto es lindo, estoy muy emocionada, ni entré todavía. ¡Vamos! ¡Vamos! Ingreso por la esquina, bueno. ¡Ay, mi Dios! Deve ser la esquina de atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amor? Maquiagem foi com Deus já. Vou tanto chorar. Lenda. Muito lenda. Muito emocionante. ¡Suscríbete! 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 ¡Essова fue la visita a la Basílica! ¡Es hemos visto mucho super emocionante! ¡Espero que se has gustado! Eso es todo, muchas gracias a vosotros que nos siguen, si no nos siguen nuestras redes sociales Vámonos y nos siguen, se inscreve en nuestro canal de Youtube, deja un like en este video y hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!